A pesar de las últimas nieves, hoy domingo cierran ya los centros invernales que permanecían abiertos. Las estaciones de Aramón, de Formigal y Cerler, junto a Astún y Candanchú, terminan una temporada irregular. La nieve, soñaba día, no llegó hasta finales de diciembre. Por eso la temporada terminó más tarde de lo habitual, pero las últimas nevadas han permitido prolongarla hasta finales de abril, algo excepcional. Aunque los centros invernales de Teruel y Panticosa ya cerraron hace algunos días, hoy se despiden el resto de estaciones del Pirineo Aragonés con 114 kilómetros esquiables. 36 de ellos los encontramos aquí en Formigal. Desde esta estación nos dicen que ha sido una temporada irregular, marcada por los días de buen tiempo, pero también por la falta de nieve, sobre todo al principio de la campaña. No así, han cumplido sus expectativas con más de un millón de visitantes durante toda la temporada. Hoy toca decir adiós en las estaciones de esquí del Pirineo. Y con mucha pena de que acabe, porque tiene nieve esta semana, y los críos tienen en Pamplona toda la semana fiesta. Y ha ido a una pista muy de mayores a superar, ahí arriba. Parece que va a nevar, pero van a cerrar ya, así que esto es lo que hay. Se despide una temporada atípica que se ha caracterizado por la falta de nieve en el arranque de la campaña. Hemos tenido un febrero y un marzo que han sido excepcionalmente buenos, donde hemos podido dar servicio, donde la gente ha disfrutado muchísimo de unas condiciones excepcionales de nieve, y eso nos ha permitido terminar con un sabor de boca muy distinto del que augurábamos. Unas condiciones que se han dejado notar en los comercios de la zona que han sufrido pérdidas de hasta el 40%. Porque perdimos todo el mes de diciembre y prácticamente enero. Febrero se portó, marzo se portó, y el final pues largo y duro. La gente no ha venido en navidades, no ha venido nada, así que ha sido una temporada bastante nefasta. El sector hostelero también ha salido perjudicado, aunque en menor medida, gracias a las suaves temperaturas del invierno. Regular, regular. Bueno, ya sabéis, por la nieve ha nevado poco. No obstante, el hecho de que la temporada se haya prolongado hasta finales de abril, les ha permitido remontar los malos datos del comienzo de año.